Las autoridades venezolanas señalaron que no hay riesgo de explosión en la refinería El Palito, al norte de ese país, donde este miércoles se generó incendios tras una fuerte tormenta eléctrica. Las llamas están controladas y se espera que en las próximas 48 horas se consuma el combustible. El incendio inició a consecuencia de un rayo que afectó a dos tanques. Según las autoridades, las plantas dentro de la refinería se encuentran operativas y la oportuna respuesta de los bomberos de la petrolera estatal de Venezuela logró dominar el fuego. Después de una fuerte tormenta eléctrica, tuvimos una situación de que un rayo incendió el sello de dos tanques de nafta. Esto sucedió a las 7 y 30. Quiero ratificar que es el incendio de los sellos del tanque, es decir, la parte superior del tanque tiene techos que se mueven y en el sello se producen vapores y el paso del rayo los encendió. A pesar de tener dispositivos de pararrayos, bueno, se probó esta situación, ya se logró extinguir el incendio en uno de los sellos y estamos trabajando para extinguir el incendio en el otro sello del tanque.